en la Universidad Nacional. Tenemos esta noche en estudio a dos candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional. Edna Bonilla es contadora, es doctora en estudios políticos. ¿Qué tal, Edna? Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes, a quienes nos ven y nos escuchan. Muy grato estar con ustedes y discutir. ¿La única mujer en esa lista de candidatos? No, somos dos mujeres, la profesora Dolly Montoya y yo, orgullosamente, representando a las profesoras de la Universidad Nacional. La que más suena. Fabián Zanabria es antropólogo, es doctor en sociología de la Sorbona. Ha estado involucrado en la Universidad Nacional hace tiempo. Fue decano de Ciencias Humanas, fue director del ICAN. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación y qué rico estar aquí con Edna en estudio y con un profesor que también nos va a acompañar, tengo entendido, vía Skype. Todavía no tenemos conectado vía Skype al profesor John William Branch, que está en Medellín. Ahorita, cuando lo tengamos, lo metemos a la conversación. ¿Cómo está su gato, Fabián? No, 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 lo que pasa es que sus redes... Me parece muy importante que me pregunten por el gato porque, primero, yo quiero mucho a los felinos. Son unos animales de los que uno aprende muchísimo, sobre todo porque ellos nos enseñan el deseo. Un gato bosteza y hay que darle de beber de la agüita, de la fuente, o hay que darle cuido. Pero al mismo tiempo, tengo un cariño muy especial por esos animales y, bueno, Abelardo es famoso. Abelardo es famoso. Lo único que he dicho también en redes sociales es que me toca ensayar a ver si lo llevo al quinto piso de la rectoría de la nacional porque me da miedo que arañe los muebles es que compró el rector Mantilla que tienen plumas de ganso. Entonces, sale a volar el plumero del profesor Mantilla y eso no me gustaría. ¿Usted ha sido varias veces también candidato a la rectoría de la nacional? No, varias veces no. Es mi segunda ocasión. La vez pasada competí también con el exrector dentro de poco Mantilla, que es saliente, y con otro profesor muy importante que es Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. Todos lo saben, el ministro de Hacienda es su hermano y bueno, ahí estamos en la competencia con Edna y con los demás candidatos. Y a mí me dijeron, llame a Cárdenas, llame a Cárdenas y lo llamé, lo llamé, lo llamé y nada. Pues, seguramente no quiero dar el debate. Yo me he quejado un poco de que en este proceso nos ha hecho falta discutir más, debatir más sobre lo que es la universidad y sobre el presente y el futuro de la universidad. Lástima que no esté aquí, pero yo feliz de estar con Fabián y si John Williams se conecta, maravilloso. Y la Universidad Nacional de Colombia es importante no solamente para quienes hemos sido sus alumnos, egresados, para los estudiantes, para los profesores, sino es importante para el país. Es la universidad más grande de Colombia en términos totales, pero también en la cantidad de investigación, de recursos, de conocimiento que aporta al país. Aquí está un poco una mirada de magnitudes de la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad Nacional. Estos son los datos de pregrado. y entonces, ahí ustedes pueden ver que en sus seis sedes, ahorita vemos nueve sedes. Hoy tenemos nueve sedes. La Nacional está muy por encima, muy por encima, pues no tanto de la Universidad de Antioquia, aunque de la de Antioquia, ahí creo que se me están mezclando pregrados y posgrados. La Universidad del Valle con 25 mil estudiantes. Javeriana, 19 mil. Los Andes, 14 mil estudiantes. Esas dos universidades privadas. En términos... Hablemos un poco entonces de los retos aquí que tiene que asumir el rector. Y uno de esos retos es de cobertura, que es la discusión en educación, cobertura, calidad. La Universidad Nacional tiene que crecer, ha crecido lo suficiente. ¿Cuáles son los retos ahí, Edna? Mira, nosotros hemos planteado que la Universidad Nacional es la universidad del Estado, es la universidad pública por excelencia y tiene que hacer presencia en el territorio nacional, pero con calidad, con calidad académica. No se trata de ir abriendo sedes de acuerdo con compromisos políticos y demás, sino abrir las sedes que requiere la universidad. En este momento nosotros tenemos ocho sedes, cuatro que son las sedes que se llaman andinas y otras sedes que son las sedes de presencia nacional, todas con una potencialidad y con unas fortalezas enormes. Y esas sedes, particularmente las sedes de presencia, son en muchos casos la única alternativa, la única esperanza para que los jóvenes de esas regiones ingresen a la educación superior. Entonces, creo que podemos mejorar la cobertura, pero eso requiere un esfuerzo financiero. Las finanzas de la universidad están en un momento en que deben ser revisados y calidad. No se trata de aumentar cobertura descuidando la calidad. Y ahorita vamos al tema del presupuesto, que siempre es un rollo de la universidad nacional. En este tema de cómo crecer la universidad pública, cómo crecer la participación de la educación pública superior en la torta nacional, ¿usted qué piensa, Fabián? Bueno, la universidad, recordemos, ha cumplido 150 años y en esos 150 años que ha cumplido, pues pasó de ser una universidad de profesiones, de disciplinas, a ser una universidad de investigación, que fue su gran apuesta, con una reforma académica que debemos evaluar. Y en este momento la universidad está preparada para ser la gran universidad de la innovación y del emprendimiento. Pero eso solo se puede dar a partir de resultados de investigación. Nosotros tenemos el 12% de los grupos de investigación del país y perfectamente la universidad nacional puede aportarle a Colciencias o al ministerio que venga encargado del fomento a la investigación, la creación artística y la innovación. Yo creo que en este momento el país debe ser consciente de que si quiere entrar a la OCDE, que es absolutamente estratégico para Colombia, debe invertir en educación superior, un poco como lo ha señalado muy juiciosamente Edna, en todos los debates y otros profesores también, pero sobre todo Edna Bonilla, quien particularmente sabe cómo están las finanzas y las cuentas de la Universidad Nacional e invertir en ciencia, tecnología e innovación. ¿Y a usted cómo le va en la nacional cuando habla del ingreso de la OCDE con una visión tan esperanzadora? No, no lo tiendan de neoliberal. Yo creo que la universidad ha madurado, la OCDE es un club de buenas prácticas y en ese sentido es estratégico el desarrollo y la cooperación internacional. Eso realmente potenciaría al país porque es que debemos, y en ese sentido, ser pragmáticos. No puede haber paz y no puede haber un futuro distinto para Colombia si Colombia justamente no le apuesta decididamente a esa energía y a esa capacidad extraordinaria que hay que saber canalizar de creatividad que tenemos los colombianos. Daniel, aquí un dato interesante, si es cierto que queremos entrar a la OCDE y si es cierto que queremos... No, si es cierto. Usted y usted está... Claro, pero tenemos que hacer esfuerzos y si no hay esfuerzos en educación, creo que estamos perdidos. Mira, cuando nosotros analizamos las cifras en los países OCDE, se está invirtiendo aproximadamente 13 mil 958 dólares estudiante año. Colombia está invirtiendo 3 mil 30 dólares estudiante año. Es decir, 14 veces menos que la media de los países de la OCDE, más o menos. Y a ver, y espérese, porque ahorita yo estuve mirando el documento de la OCDE sobre educación y educación superior y se me están adelantando un poquito, pero vamos para allá. No, 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 todavía no voy con OCDE. Pero ahorita hablamos de los gastos y tal vez usted me corrige, porque yo lo que veía en las cifras de la OCDE es que Colombia tenía una participación como porcentaje del PIB, al menos, bastante elevada en medio de los países de las buenas prácticas. Sí, pero eso se debe justamente porque se tiene en cuenta la inversión en educación superior privada. Es decir, los esfuerzos que hacen las familias de los colombianos en pagarle matrículas a los muchachos. Si le quitamos eso, ocurre como con el desempleo. Si le quitas las tasas de subempleo, pues evidentemente el dígito se nos cae. Claro, las cifras las podemos manejar. Y entonces, dame un segundo, yo meto aquí en la conversación a John William Branch, que está en Medellín. John William es ingeniero de Milas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en Ciencias de la Computación. Es vice-rector de la sede en Medellín de la Universidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Creo que no me está escuchando. No, además queda como congelado. Es una maravilla con Skype. A veces no ocurre y usted se le burla. No, me está burlando. No, 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 es parte del mundo virtual también. Ahora volvemos con Medellín. Hablemos, y aquí ojalá podamos arreglar esta comunicación del esfuerzo que ha hecho la Universidad Nacional en los últimos ocho años, y me imagino que antes de eso para expandir su presencia nacional. Y el rector Mantilla, cuando estuvo aquí el año pasado durante la celebración de los 150 años, estaba muy orgulloso de esa presencia nacional de la universidad. Y lo tengo por acá. El de campus. A veces hablo solo. Bueno, pero ahí entonces... Ahí están las sedes. Claro, y ahí me falta Tumaco. Sí, que es una de las sedes. Entonces, tiene sed en San Andrés, en Medellín, en Manizales, en Palmira, en Bogotá, en la Orinoquía está en Arauca, en la Amazonía está en Leticia, y ahí me falta Tumaco y la Paz en César. Esa presencia nacional, a ver, y en medio de esta ambición expansionista y nacionalizar la universidad, ¿tiene unos riesgos? Sí, pero también tiene unas enormes ventajas. Dos nóticas de pie de página. Al principio hablábamos de la diversidad. Recordemos que la universidad nacional nació después de lo que se llamó la Comisión Corográfica. La Comisión Corográfica vino después de la expedición botánica, mucho tiempo después, la expedición botánica fue en la colonia y la Comisión Corográfica fue más o menos 10 años antes de haber sido creada la Universidad Nacional. Y uno de los secretarios de la Comisión Corográfica fue Manuel Ancízar, quien fuera su primer rector. ¿Y qué fue la Comisión Corográfica? Explorar todo el territorio nacional, pero para saber cómo era la gente que vivía en este territorio. Pues bien, una cosa estratégica que realizó la Universidad Nacional en el año 93 con el rector Guillermo Páramo fue crear justamente esas sedes de presencia nacional de las que habla Edna, que se llamaron en su momento sedes de frontera. Primero en Leticia, luego en San Andrés, en Orinoquia, y quedó engavetada la sede Tumaco, que el rector Moisés Wasserman Lerner la sacó de la gaveta y la creó, gracias a la cooperación holandesa y japonesa. Lo interesante, además, de los niños que reclutamos, que vienen a las sedes andinas y luego vuelven a sus orígenes, a sus lugares de origen, es que son estratégicas para Colombia en un escenario de emprendimiento y de innovación. San Andrés tiene todo el potencial en estudios de agua, de mares, de presencia, sobre todo, para ejercer soberanía, que no nos acordemos que tenemos mar hasta que lo perdemos, Orinoquia en suelos y en agro, Leticia en biodiversidad y Tumaco en resiliencia y resolución de conflictos. Y es decir, entonces me imagino que cumplen un papel doble y es que investigadores de Bogotá, de Medellín, de Manizales, donde está, digamos, el capital humano mejor formado, puedan ir a esas sedes, pero también al mismo tiempo que personas que viven en Tumaco, yo estuve allá recientemente y la Universidad Nacional era básicamente una de las pocas opciones de educación superior que había. Hay una cosa interesante en el reencuentro histórico que nos hace Fabián, que es clave, y es por qué esa ubicación, por qué están allá, lo que significa la presencia del Estado, la presencia de la universidad, y es el tema de fronteras, porque hemos dicho, no es solo las fronteras físicas, sino también son sitios especiales para trabajar todo el tema de fronteras del conocimiento. Mira, allá en esas sedes nosotros tenemos indicadores muy importantes, los profesores que están en esas sedes, por ejemplo, en la sede Caribe, en San Andrés, todos tienen doctorado, todos los profesores, muy por encima de las medias, digamos que tenemos la Universidad Nacional y la universidad en general, son profesores expertos en temas de mar, en temas culturales, los raizales, el turismo, qué le deja el turismo a la isla, qué le deja el turismo al archipiélago, no le deja generalmente cosas muy buenas, esos profesores nuestros nos están mostrando, nos están diciendo hacia dónde debe ir el conocimiento, la relación con la comunidad, y algo bellísimo que tienen las sedes de presencia, las sedes de frontera, un programa que se llama el PEAMA, que ya Fabián lo introdujo, ¿en qué consiste ese programa? Recibimos a los estudiantes en esas sedes, ellos hacen un ciclo básico allá, pero después van a las sedes que se llaman las Andinas, en el mapa que tú mostraste ahí de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, aquí vienen los estudiantes, los acogemos, los abrigamos, porque adicionalmente hay que darles todos los temas de bienestar, y esos muchachos después vuelven a las sedes, vuelven a sus territorios, la responsabilidad enorme que tenemos es, estamos enviando a esos muchachos allá con un conocimiento para que puedan responder a los retos que tienen en su territorio, que encontramos también a veces muchachos que no encuentran trabajo en esos sitios, emprendimiento, ahí tenemos una gran universidad. Y déjeme, Fabián, meter aquí ahora a ver si me escucha profesor John William, ¿me escucha? ¿Profesor? Sí. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, yo ya lo presenté, entonces ya la teleaudiencia sabe quién es usted, usted no me está oyendo, pero quería tenerlo aquí esta noche sobre todo para darle una faceta regional a lo que es la discusión de la elección de rector de la Universidad Nacional, porque yo me imagino que usted ve las cosas de forma distinta por fuera de lo que es la sede del Búho de Bogotá. Hablábamos de ese impulso regionalizador, nacionalizador que ha tenido la universidad y de cómo habría que mantenerlo, cómo habría que acotarlo, cómo habría que desarrollarlo. Profe, no funcionó hoy la tecnología. Hay un aspecto muy importante reforzando lo que dice Edna, sobre todo de estos muchachos, de estos niños, porque entran muy jóvenes que vienen por el PEAMA, que es el programa especial de admisiones que también tenemos otro antiguo que es el PAES, que es un programa de admisión para municipios pobres, para grupos étnicos, y es que nosotros desde la nacional hemos hecho quizá un poco más de lo que fue ser pilo paga. Es una manera que nos obliga a nosotros futuros rectores, rectora o rector, o a los colegas que se están presentando en esta convocatoria, a mostrarle al gobierno nacional cómo la nacional ha desarrollado un modelo de inclusión con muy pocos recursos, porque debemos decirlo, estamos realmente al cuello, pero con esto lo hemos logrado y nuestra bandera, y en eso coincidimos ambos, es la inclusión en la altísima calidad académica. Y entonces pasemos porque esto es todo muy bonito, como ustedes decían, llegar a todos los rincones de Colombia a ser nacional, a la universidad nacional, pero cuesta mucha plata. Hablábamos del gasto en educación de Colombia, este es de un dato que viene de un documento de la OCTE, y este es como la comparación de cuánto gasta, cómo está Colombia frente a los otros países, es ese que tienes ahí. Y entonces aquí está muy pequeño todo, pero fíjense, Colombia es el cuarto país que más gasta en educación frente a su producto interno bruto de los países de la OCTE, y si uno hace un poquitico ahí de zoom, Colombia tiene un gasto que es básicamente el azul oscuro es gasto privado, el azul clarito es gasto público. Ahí está la explicación de la gráfica. Claro, entonces usted lo que está diciendo ahí Fabián es que el Estado tiene una, pero fíjese que está parecido a Chile por ejemplo. Sí, es parecido al modelo chileno, pero fíjese que también Chile aprobó y van hacia la gratuidad en educación superior, y debo decirlo, se posesionó el domingo el expresidente Piñera, nuevamente presidente, la bachelet le entregó al gobierno, pero fue con ayuda de la derecha que se aprobó esa ley de educación superior en Chile que a nosotros debería inspirarnos, no es gratuito que hay un candidato que ha subido mucho en las encuestas que le fue muy bien en su consulta que también habla disque de gratuidad, hay que ser realistas, bueno, el que tenga oídos que oiga se pone un sombrero aguadeño y a veces hay resurrecciones en cuerpo ajeno, pero bueno, pero eso es interesante como propuesta. Sí. Yo aquí hago como un llamado a revisemos las cifras, revisemos los modelos que nos pueden inspirar, yo comparto, Chile acaba de aprobar en enero su ley estatutaria en materia de educación superior, nosotros en Colombia estamos en un momento histórico, es que estamos avanzando hacia la paz y si nosotros estamos avanzando hacia la paz, pues lo primero en lo que hay que invertir es en educación, es que ya pasaron los años en los que teníamos una inversión hacia la seguridad democrática, o sea, la guerra o demás, aquí nosotros tenemos que avanzar la educación es el único o el factor primordial para obtener desarrollo social y equidad, si nosotros no le apostamos a educación no vamos a lograr la paz, para mí esa es una apuesta fundamental. Me tengo que ir a la pausa, seguimos con esta más que un debate se parece una discusión con candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad Nacional será elegido el próximo 22 de marzo me dicen ustedes en el Consejo Superior Universitario, volvemos con los detalles del presupuesto que es la pelea más grande que ha dado la nacional en los últimos años en Colombia, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9 y 25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, si hay estudiantes de la Universidad Nacional quieren hacerle preguntas a estos candidatos, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag francamente en Twitter, están aquí para responder ante quienes no son sus electores realmente y de eso hablaremos ahorita más adelante, pero a ver, el presupuesto de la Universidad Nacional del 2018 es de alrededor de 1,3 billones de pesos. No, el total, digamos lo que nos muestran de presupuestos de casi 2 billones de pesos, ¿qué es lo que sucede? Que nos toca diferenciar cómo estamos invirtiendo o cómo estamos gastando ese presupuesto. Y la mitad de eso es un aporte de la nación y más o menos un poquito más de la mitad y la otra mitad son recursos propios. El presupuesto de la universidad en este momento tiene un comportamiento más o menos 50% en los giros que nos hace la nación y 50% en lo que se llaman los recursos propios que genera la Universidad Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros si queremos realmente una educación pública financiada pues esperaríamos un mayor aporte de la nación frente al presupuesto que tenemos en la universidad. ¿Y entonces? Mire, hay un problema y es que nosotros hemos crecido sustancialmente. Hubo una ley que fue la ley 30 del 92 que en su artículo 86 nos permitió crecer al ritmo del IPC. Sí, el índice de precios al consumidor pero es que el IPC debió llamarse IPC o cambiar la sigla porque en realidad debió ser ¿debió ser pobreza? No, el índice de precios del conocimiento y es que la universidad creció de una manera increíble no teníamos los doctorados las maestrías que hoy tenemos las publicaciones la investigación las patentes que hoy tenemos los laboratorios la infraestructura que fue necesario multiplicar entonces al ocurrir eso el IPC el índice de precios al consumidor se queda muy corto con respecto a nuestro crecimiento y la universidad tuvo que generar una serie de recursos propios por concepto de matrículas un poquito investigación y sobre todo extensión pero en realidad lo que nosotros sacamos por extensión y por investigación Edna Bonilla muy juiciosamente lo ha mostrado no es la totalidad de esos proyectos porque eso redunda a su vez en el desarrollo de los proyectos de investigación y de extensión sino el overhead entonces en ese sentido nuestros recursos propios evidentemente han hecho unos esfuerzos sustanciales y hay un problema capital desde hace 10 años tuvimos el problema de que no podíamos cubrir plenamente la nómina la planta y las publicaciones de los profesores entonces necesitamos fundamentalmente que eso se nos reconozca porque de lo contrario llega el fin de año y tenemos que cargar con recursos del año siguiente presupuestos del año anterior para cubrir gastos generales y de personas y entonces aquí yo tengo los gastos de la nación esto lo saqué de un documento que era de la gerencia de la universidad nacional entre gastos e inversión y de lo que llega de la nación cuánto se va a gastos y cuánto se va a inversión entonces aquí está estos son solamente los aportes de la nación digamos que vienen otros gastos propios pero la nación aporta 700 mil millones de pesos 645 mil se van para el funcionamiento para pagarle a los profesores la luz el agua los edificios ya no les alcanza e inversión solo 55 mil Daniel yo quiero hacer como ordenar un poquito la discusión en materia de financiación de la universidad tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de los 150 años de la evolución financiera de la universidad cuando uno toma los 150 años de historia uno encuentra varios elementos que nos llaman nos preocupan el primero es que nunca en 150 años habíamos tenido una participación tan baja dentro del presupuesto general de la nación la universidad nacional está importando muy poco dentro del presupuesto general de la nación segundo elemento importante es una tendencia es una tendencia quiere decir que estamos decreciendo en términos de cuál es la importancia que tenemos o sea cada vez nosotros somos menos importantes dentro del presupuesto y estamos dependiendo mucho del gobierno de que no somos una política de estado no hay una política clara y entonces déjeme ahí preguntarles cuáles son las propuestas porque aquí se ha hablado de una reforma a la ley 30 se ha hablado de una reforma al sistema general de participaciones usted cuál es su plataforma acá nosotros estamos haciendo dos propuestas fundamentales uno creemos que es importantísimo reformar la ley 30 dos artículos el 86 y el 87 que son los que Fabián ya explicó en el que nosotros en este momento tenemos como demostrarle a la sociedad y al gobierno que nuestros costos han crecido de forma superior a lo que se estableció y segundo en el programa que nosotros hemos puesto a consideración de la comunidad estamos diciendo somos universidad pública somos universidad del estado propongamos fórmulas alternativas de sostenibilidad no de autosostenibilidad y ahí tenemos varias una es crear una contribución no impuesto eso por favor subrayémosle no estamos poniendo impuestos sino una contribución de los egresados de las universidades públicas o de solamente la universidad nacional de ser pilo paga también estamos diciéndolo que una vez ellos declaren renta cuando hagan su cálculo su declaración del impuesto de renta puedan contribuir con un 5% adicional que vaya directamente a la universidad no a los impuestos porque creo que eso es claro dos estamos proponiendo un pacto con los empresarios por la educación y estamos diciéndoles señores empresarios sentémonos sin vulnerar nuestra autonomía universitaria y revisemos cuáles son sus necesidades nosotros tenemos alternativas para trabajar de forma conjunta de forma compartida y hagamos un pacto por la educación tres años les estamos proponiendo a los empresarios ahora adicionalmente estamos diciendo fortalezcamos investigación fortalezcamos extensión y fortalezcamos ese trabajo con y usted ya está hablando como toda una candidata nosotros no se refería a nosotros tres sino a usted y a otras personas he tenido el privilegio aprende aprende usted en el tema presupuestal de él debo aclarar que las fórmulas alternativas de financiación son para el presupuesto de inversión porque el funcionamiento es deber del estado colombiano garantizarlo garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad pero también discutíamos hace un rato en un foro y es que nosotros universidad nacional no podemos ser tan endogámicos de pensar solo en nosotros mismos si realmente estamos en una coyuntura importante en donde la educación va a ser aún más importante y la educación superior tenemos que pensar en el sistema universitario estatal liderado por la universidad nacional en las fórmulas alternativas para el presupuesto de inversión complemento que es muy importante captar recursos de cooperación internacional por ejemplo para el hospital universitario que ya logramos una gran parte de la fase 1 nos toca consolidar esa fase 1 y luego apuntarle a una fase 2 pero eso cuesta un riñón y digámoslo en Bogotano yo no soy bogotano y cachaco pero vale un riñón como dicen las señoras y en ese sentido nos toca acudir a la cooperación internacional ahí también vienen recursos para proyectos específicos en presupuesto de inversión y al mismo tiempo hay fórmulas como los mecenasgos las donaciones y otras tantas bienvenidas todas las fórmulas pero en modo alguno ni Edna ni yo ni los otros colegas renunciamos a pedirle al gobierno que evidentemente nos garantice la financiación y el sostenimiento a cambio y obviamente eso es importante de las reformas administrativas a que haya lugar porque es que también estamos gastando mucho entonces el rector que llegue va a revisar los gastos que se han hecho y de pronto tenemos una burocracia muy gordita que hay que poner a dieta y ahí usted me da pie para una pregunta que me hacen por Twitter y que habla del actual rector la persona que sucederían ustedes en una eventual administración que conservaría fundamentalmente y de que se apartaría de la administración de mantilla es que aportaría perdón que 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 conservaría que conservaría y que no conservaría usted yo creo que tenemos que hacer una revisión urgente del presupuesto y como nos estamos gastando los recursos mira ha pasado en esta en esta última administración que hemos privilegiado unos gastos que yo por ejemplo no privilegiaría si unos gastos por ejemplo funcionamiento en detrimento de que sistema de becas la universidad perdió el sistema de becas si me dicen que desde la vicerrectoría las becas para posgrados perdimos el sistema de becas entonces clarísimamente yo me apartaría de eso y fortalecería el sistema pero usted es contadora si usted saca de un lado usted abre un hueco no porque es que lo que estamos diciendo es revisémonos y revisemos nuestra gestión financiera los presupuestos yo soy contadora los presupuestos más allá de una técnica son la materialización de las apuestas políticas entonces cuando tú tienes un presupuesto tú dices yo a qué le voy a apostar tú tienes el presupuesto cuando Mocos fue alcalde uno le pregunta a los estudiantes en qué cree usted que invertía Mocos y los estudiantes le dicen a uno de una vez educación así mismo yo creo que el presupuesto de la universidad nacional debe reflejar sus fines misionales y no le apostaría a gastos y voy con usted después de la pausa me encantaría que mi contador me hablara así esto no es la contadoría es la materialización de sus apuestas políticas ya regresamos con esta discusión sobre el futuro de la universidad nacional hay elecciones en apenas dos días para la terna la terna de cinco y después decide el consejo superior universitario ya volvemos seguimos en zona franca son las 9 y 40 de la noche estamos en directo desde Bogotá hablando con candidatos a ser rectores de la universidad nacional que conservaría y que modificaría de mantilla bueno hay que decir que el gran logro del rector mantilla fue sacar adelante el hospital universitario yo creo que fue un sueño y ese sueño es realidad indudablemente hay que apoyarlo sustancialmente repito ojalá con recursos de cooperación internacional hay otros elementos donde él ha avanzado pero definitivamente ese engorde de la burocracia central hay que ponerla a dieta entonces en modo alguno en segundo lugar creo que es necesario establecer una armonía entre el nivel central y los programas de posgrado porque se acabaron las becas y hay que crear un sistema de becas como dice Edna porque necesitamos que los mejores entre los menos favorecidos socioeconómicamente sean los líderes del país y acabo definitivamente con el clientelismo cuando hablo de clientelismo y me da pena yo digo las cosas muy francamente es que un rector no puede trabajar para un grupo o para una gavilla o para un sanedrín no la universidad nacional es de todos y en este momento hay una oportunidad estratégica se ha aprobado en el congreso con concertación de cámara y senado el año pasado la ley de spin off eso quiere decir que los profesores de universidades públicas podemos crear empresas sobre todo a partir de las patentes y a partir de nuestra transferencia de conocimientos a la sociedad es un acercamiento fundamental al sector productivo pero eso no puede ser un negocio privilegiado para unos poquitos de un sanedrín sino para todos y todas las áreas eso es muy importante porque de lo contrario entonces van a gobernar en cuerpo ajeno uno a beneficio de unos pocos y la universidad nacional es más grande que eso solo dos cosas que cambiaría definitivamente uno yo siento que la universidad ha perdido liderazgo y en estos últimos años nosotros no hemos estado en las discusiones más importantes mira lo que pasó en conciencias y nosotros como universidad callados regalías callados 0,2 del presupuesto y no decimos nada entonces yo sí creo que nosotros como universidad tenemos la obligación de retomar el liderazgo que la sociedad nos reclama nos pide es una cosa que creo que ha sido que es fundamental y regalías tampoco dijimos nada y complementando lo de liderazgo con todo respeto y cariño por Ignacio Mantilla Juan Carlos Henao el rector del externado fue más líder en temas de paz de pensar justamente esta justicia transicional que la universidad nacional es decir ahí me muero la pena pero al César lo que es del César pues la nacional es como el papá del externado en términos históricos fueron los profesores que se fueron de la universidad nacional me faltó algo me faltó lo otro que yo digamos cambiaría yo creo que tenemos que reconocer que hay algunas cosas que no va bien en la universidad a mí me molesta porque me duele la universidad me duele que no reconozcamos que hay que cambiar cosas estos días teníamos una discusión sobre la deserción y usted las cifras las puede manejar como quiera entonces uno puede hacer unos cálculos de deserción que le va a dar el 5% usted es contadora yo soy contadora y eso no se le olvida a uno y usted puede hacer el cálculo también cambiando el denominador ¿sí? de cuánto es la deserción y resulta que al mismo ministerio le está dando una deserción del 34.4% ¿cierto? pero Matías es matemático claro pero aquí le ganó la contadora la contadora que sabe educación pero Matías ya hace juegos matemáticos todo el tiempo nos manda entretenciones a través de su cuenta de Twitter pero ahí a veces hay gatico por liebre y tiene de pronto con todo cariño unos ventrílocos que hablan como las señoras bogotanas que dicen estamos divinamente y no no estamos divinamente eso hay que cambiar yo me quiero ir no me quiero quedar sin el tema de cómo funciona esta elección esto siempre genera un debate a ver la lista de candidatos es la siguiente y aquí ustedes me van a ayudar a ambientar Jorge Iván Bula Jorge Iván Bula ha sido vicerector ha sido decano de la facultad de economía y fue el comisionado el rector Mantilla para celebrar el sesquicentenario es decir le dio la oportunidad que fuera a todas las sedes candidatos del rector bueno muy bien Dolly Montoya Dolly te toca a ti Dolly Montoya una profesora que lleva 35 años en la universidad fundadora del instituto de biotecnología y también vicerectora del profesor Mantilla de investigación otra de Mantilla Jorge Hernán Cárdenas es el hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y parece en ciertos círculos dicen que también tiene el apoyo del gobierno y eso es importante Carlos Alberto Agudelo es médico tiene más de 35 años de experiencia ha sido vicerector de bienestar también es alguien que sobre todo ha propuesto un tema espinoso pero muy importante que es el tema de la gobernanza universitaria lo voy a saltar a usted Fred Manrique Fred Manrique es enfermero profesor de enfermería en la universidad tiene dos doctorados y ya fue candidato ya fue candidato en el proceso anterior a rector en la universidad Cárdenas no tiene doctorado no no John William Branch lo vimos no pudimos hablar con él pero es vicerector de la sede de Medellín es ingeniero de minas Juan Tejero Sarmiento es el actual vicerector académico fíjese que hay un montón de vicerectores de vicerectores cuatro y Edna Bonilla a Edna la está apoyando me dice Moisés Baserman yo trabajé con el profesor Baserman fui directora nacional de extensión es un gran ser humano pero pues yo me represento escucho que en el gobierno tampoco la ven con malos ojos y eso es importante por lo siguiente porque el proceso de elección del rector de la universidad nacional funciona así funciona con una elección entonces está la inscripción y la verificación de los candidatos estos son los que les nombre tienen los requisitos los cumple el próximo 15 de marzo es decir el jueves el viernes pasado mañana hay una consulta entre los estudiantes y los profesores y los egresados yo no sabía que yo podía votar el voto de los profesores vale 60% el de los estudiantes 30% y el de los egresados 10% hay algunos que dicen que la democracia debería funcionar así presentación de los cinco candidatos los cinco más votados van al consejo superior universitario que los elige y el consejo superior universitario está compuesto por los siguientes las siguientes personas y entonces los que están en rojo son los votos de el gobierno claramente del gobierno entonces son la ministra y la viceministra de educación ese es uno es un solo otro es un voto ah bueno con razón entonces yo tenía más sí no 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 son siete votos en total son ocho pero el rector no puede votar entonces quedan siete tiene dos representantes son ocho personas las que constituyen el consejo superior está la ministra o la viceministra cuando la delega que lo preside dos representantes del presidente el representante del sesu que en este caso es Ramón Fayad está también un representante de los ex rectores un representante de los decanos es decir del consejo académico que es Juan Manuel Castaño que va con el rector con donde digamos el rector tiene que ver ahí sí pues depende pero generalmente también se le puede pegar al gobierno y estarían obviamente la representante profesoral y el representante estudiantil es decir y me tengo que ir a mi última pausa el gobierno tiene un peso enorme en la elección del rector de la universidad nacional vamos a ver cómo les va a ustedes en sus votaciones pero también con el gobierno me voy a la pausa cuando regresemos conclusiones de este debate con candidatos a la rectoría de la universidad nacional seguimos en zona franca antes de seguir esta discusión voy a la universidad nacional estuvimos hoy en el campus de Bogotá tomando el pulso de los estudiantes ante esta importante elección estudiantes que muchas veces dicen quieren más democracia pero no sé si saben qué hacer con ella zona franca en la calle bueno ¿sabes que este jueves elige el nuevo rector de la Nacho? sí 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 lo sé sí sí señora no no sabía ¿y sabes quiénes están postulados? pues hasta donde tengo entendido son 13 personas me gusta más la como un proyecto que tienen unos estudiantes y unos profesores de hacer el voto en blanco pues no no tengo una participación política muy activa en la universidad ¿sabes? de todos los correos que he visto solo he leído como uno y fue Sanabria y la verdad no me gustó mucho he escuchado de algunos ¿quién quisieras tú que fuera el próximo rector? pues la verdad no tenía mi voto iba a ser en blanco la verdad Sanabria pues es que todavía estoy en duda de quién elegir bueno ¿qué crees tú que debe hacer el próximo rector de la nacional sí o sí? pues hablando en cuanto algo además es el ámbito que conozco la parte de ciencias pues últimamente se ha negado mucho presupuesto a todo lo que es fomentar la investigación y pues en eso se podría basar crear más unión universitaria creería me parece que deberían abrir formas de debate y todo para que entre todos logremos cambiar el instituto de la parte disciplinaria la universidad debería velar porque los estudiantes puedan desarrollar completamente su conocimiento teniendo las licencias de los programas que nosotros necesitamos manejar más allá de crear nuevos edificios mantener lo que ya tenemos en un estado óptimo para el estudio dime tres nombres de los postulados a ver examen solo me sé el de uno que se llama Dolly Sanabria Sanabria es como el que más recordación tiene ¿no? según lo escucho a los estudiantes sí es que tuvo ciertos ciertas cosas que lo que nos hacen recordarlo a los estudiantes de las elecciones pasadas ¿como qué cosas? es que le hackearon el correo de la universidad y mandaron un spam muy gracioso el correo decía como por favor voten por mí les mando muchos besitos y ronroneos lo mejor de estudiar en la Nacho la calidad de docentes digamos que no te sientes muy como encasillado el orgullo de decir yo estudio en la Nacho es ya mucho como esa libertad que se siente pero acompañada de un amor a la academia besitos y ronroneos bueno yo creo que es más abrazos y ronroneos porque era un saludo que me hackearon el correo que entre otras cosas tenemos una duda sobre la seguridad informática de la consulta el rector Mantilla y su administración ha garantizado que eso va a funcionar a las mil maravillas la vez pasada se cayó la jornada hubo correos hackeados y sobre todo el día de la consulta había esta papallera de un movimiento que avalaba un candidato nosotros esperamos y es un pacto que he pedido que justamente si bien estamos con la comunidad no vayan a atalayar al estudiante o al profesor para que vote exprese su opinión por un candidato a ver aquí hay un tema y me ayuda un tweet que usted puso un tweet que puso lo entrevistaron de hecho lo entrevistaron en el medio de derecha libertario distinto un poco a la ideología de la nacional en el que dice lo siguiente y entonces dijo el Che era sanguinario y homofóbico entrevista Fabián Zanabria antes de que usted me cuente Fabián Edna el tema de la presencia digamos de ese pasado revolucionario de la universidad nacional en un medio de un postconflicto en medio de unos disturbios por los cuales es conocida la universidad nacional para el resto de los ciudadanos que viven alrededor que la ven en las noticias que hacer ahí en ese tema pues desafortunadamente eso es un estigma que tenemos que cambiar mira cuántas pedreas hemos tenido últimamente si la pedagógica la pedagógica tuvo recientemente y la intervención del alcalde diciendo que pero nosotros nosotros creemos en una universidad que es capaz de discutir y que es capaz de con sus estudiantes con sus profesores tomar las mejores decisiones para la universidad y en ese sentido yo soy como optimista ¿sabes? yo soy bastante optimista de esa capacidad que tenemos en la universidad para tomar las mejores decisiones dentro de la autonomía universitaria sin ese total total yo creo yo siempre he dicho la autonomía universitaria se ejerce es así de elemental y como nosotros hacemos ese ejercicio de autonomía con conocimiento esa creo que es la gran responsabilidad que tiene la universidad nacional en este momento y yo soy muy optimista frente a que la universidad pueda hacer los cambios porque yo si creo que hay que hacer cambios no podemos seguir como vamos eso si lo tengo claro para que le podamos responder a esos retos que se le imponen a la sociedad y Fabián y ese digamos revisionismo que usted lanza acerca de la imagen del Che ¿es solamente de esa imagen o hay una propuesta más amplia al respecto? no es que justamente lo que yo estoy diciendo es que en una institución de educación superior que tan acertado es que para algunos o quizá para muchos se vuelva emblema la imagen de una persona que primero no fue egresado de la universidad y segundo fue homofóbico y sanguinario pero reconozco que la imagen que se pintó en los años 70 corresponde a un testimonio que los estudiantes plasmaron allí contra las víctimas del terrorismo de estado que se ejercía en esa época entonces por eso es que es tan importante casi mítica y mística para muchos pero al mismo tiempo he señalado que yo no la borraría celebro que al lado de la imagen del Che esté la imagen de Jaime Garzón que ironiza y que con humor en alguna medida extiende una línea punteada para completar ese panteón increíble que no haya increíble que no haya no, no, no perdónenme no, no, no ahí evidentemente yo me aparto de eso pero es increíble que en el auditorio León de Greif no haya una imagen de León de Greif pero por favor donde indudablemente indudablemente debe haber otros dioses en ese panteón una cosa muy cortica final sobre la imagen del Che yo quisiera que en la comunidad decidamos ese tipo de cosas y a mí pues me gusta también la imagen del Che la de Jaime y la de la institucionalidad también de la universidad donde Greif debería estar ahí bueno Sarmiento de Don Gurú ya tiene edificio pues el hombre más rico de Colombia es ingresado a la universidad nacional aplíquela a la universidad nacional muchas gracias a ambos por esta charla creo que la universidad hay que sacarla un poco de su campus total Daniel te quiero agradecer eso lo que nosotros hemos dicho es la universidad nacional es importante para el país y tenemos que rodear la universidad y la universidad tiene que hablar lo que estoy proponiendo es que la universidad nacional es lo uno y lo otro no o esto o aquello y por eso el símbolo es la cinta de Moebius que como es adentro es afuera muchas gracias a ambos muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao 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 Gracias por ver el video.